Música Almitas torturadas, pobreces que lava blanca, el tango y la minota, Mujeres infecundas, autópatas del vicio, sin alma y sin amor. No sé por qué esta noche refleja en tu pupila, la pena que te mata, y en cada carcajada, yo sé pobre, mi longa, soy yo el corazón. Tal vez tu propia culpa, tal vez el desengaño del hombre que has querido, y hoy para olvidarlo que borrachas tu alma con tanto y con champán. Pero pensa, mi longa, que hay una criatura bonita, de manecita blanca, que en este mismo estante, que en este mismo estante, tal vez a unos esterarios le llamarán mamá. No comprendes, mi longa, que vos pasas tu vida en una falsa ley, Gordes se necesitan para conquistar hombre, eterna juventud, pero los años pasan dejando su recuerdo, recuerdo muy ingrato, que cuando vieja y fea, terminen tus amigos, tú verás que ingratitud. Yo sé que vos sos buena, te escucharás el ruego de este sincero amigo, No sigas por la selda de fáciles placeres, de tambo y de champán. En esos cinco minutos, de esa criatura bonita, de manecita blanca, que en este mismo estante, que en este mismo estante, tal vez a unos extraños le llamarán mamá. Amén.